Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a esta Sala de Decisiones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México. Afecto de poder desarrollar nuestra sexagésima sesión extraordinaria de este año 2015, pido al señor secretario proceda conforme al proyecto de orden del día que se ha propuesto. Buenos días, a todos procedo a pasar lista de presentes. Consejero presidente, licenciado Pedro Zamudio Godínez. Presente. Consejera electoral, doctora María Guadalupe González Jordán. Presente. Consejero electoral, licenciado Miguel Ángel García Hernández. Presente. Consejero electoral, doctor Gabriel Corona Armenta. Presente. Consejera electoral, maestra Natalia Pérez Hernández. Buenos días, presente. Por el Partido Acción Nacional, licenciado Rubén Darío Díaz Gutiérrez. Presente, buenos días. Por el Partido Revolucionario Institucional, licenciado Eduardo Bernal Martínez. Buenos días, a todos presentes, señor secretario. Por el Partido Verde Ecologista de México, licenciado Edgar Tinoco Maya. Presente, buenos días. Por el Partido Nueva Alianza, licenciado Efraín Ortiz Álvarez. Presente, secretario, buenos días. Por Morena, Luis Daniel Serrano Palacios. Buenos días, presente. Por el Partido Humanista, licenciado Francisco Nava Manríquez. Buenos días, presente. Por Futuro Democrático, Alma Pineda Miranda. Buenos días, presente. Por el Partido de la Revolución Democrática, licenciado Javier Rivera Escalona. Presente, buenos días. Y por el Partido del Trabajo, licenciado Joel Cruz Canseco. Nos acompaña también por Movimiento Ciudadano, el licenciado César Severiano González Martínez. Presente, buenos días. Señor consejero, presidente, le informo que están presentes cinco de los siete consejeros integrantes de este órgano y contamos con la presencia de 10 de los 11 representantes legalmente acreditados, por lo que es procedente declarar la existencia de quórum legal. Gracias, señor secretario. Una vez establecida la existencia del quórum legal necesario, le pido proceda con el siguiente asunto del orden del día que se ha propuesto. El siguiente asunto en el orden del día es el número dos y corresponde a la lectura y aprobación en su caso del orden del día, que contiene los siguientes puntos. Número uno, lista de presentes y declaración de quórum legal. Número dos, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número tres, aprobación del acta de elección ordinaria celebrada el 23 de noviembre de 2015. Número cuatro, proyecto de acuerdo por el que se emite la declaratoria de pérdida de acreditación del Partido del Trabajo ante el Instituto Electoral del Estado de México, así como la de sus derechos y prerrogativas que tiene en el Estado de México, discusión y aprobación en su caso. Número cinco, proyecto de acuerdo por el que se emite la declaratoria de pérdida de acreditación del Partido Humanista ante el Instituto Electoral del Estado de México, así como la de sus derechos y prerrogativas que tiene en el Estado de México, discusión y aprobación en su caso. Número seis, asuntos generales. Y número siete, declaratoria de clausura de la sesión. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Señoras y señoras integrantes del Consejo, está a su consideración el proyecto de orden del día. No haber intervenciones, pido al señor secretario consulte sobre su eventual aprobación, pero primero le solicito de cuenta de la integración de la mesa, por favor. Daría cuenta de la presencia de Carlos Lóman Delgado, representante propietario de Encuentro Social. Y también daría cuenta de los integrantes de este órgano, de la presencia de la consejera maestra Palmira Tapia Palacios, que se ha integrado a los trabajos de esta sesión extraordinaria. Gracias, señor secretario. Proceda a consultar sobre la eventual aprobación del proyecto de orden del día. Consultaría a las consejeras y consejeros si están por aprobar el orden del día, pidiéndoles que lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de los consejeros presentes. Gracias, señor secretario. Le pido proceder con el siguiente asunto, por favor. Es el 3 y corresponde a la aprobación del acta de la sesión ordinaria, celebrada el 23 de noviembre de 2015. Señor consejero presidente, pediría respetuosamente la dispensa de su lectura y les pediría que si existen comentarios sobre el documento los manifiesten. Señor consejero presidente, al no existir comentarios, solicitaría a las consejeras y consejeros que están por aprobar el acta de esta sesión ordinaria del 23 de noviembre lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de las consejeras y consejeros presentes. Gracias, señor secretario. Le pido proceder con el siguiente asunto del orden del día, por favor. Es el punto número 4 y corresponde al proyecto de acuerdo por el que se emite la declaratoria de pérdida de acreditación del Partido del Trabajo ante el Instituto Electoral del Estado de México, así como la de sus derechos y prerrogativas que tiene en el Estado de México, discusión y aprobación en su caso. Sería cuanto. Gracias, señor secretario. Señores y señores integrantes del consejo, está a su consideración el proyecto de acuerdo en mención. No haber intervenciones. Les pido al señor secretario consulte sobre su eventual aprobación, por favor. Con relación al proyecto de acuerdo relativo al punto 4, que se identifica con el número 237, diagonal 2015, pediría a las consejeras y consejeros que están por su aprobación lo manifiesten levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de las consejeras y consejeros presentes. Gracias, señor secretario. Le pido proceder con el siguiente asunto, por favor. El siguiente asunto es el número 5 y corresponde al proyecto de acuerdo por el que se emite la declaratoria de pérdida de acreditación del Partido Humanista ante el Instituto Electoral del Estado de México, así como la de sus derechos y prerrogativas que tiene en el Estado de México, discusión y aprobación en su caso. Está a su consideración. Gracias, señor secretario. Señores y señores integrantes del consejo, está a su consideración el proyecto de acuerdo y tiene el uso de la palabra en primera ronda el señor representante del Partido Humanista. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos y a todas los consejeros, consejeras y representantes de los partidos políticos. Quisiera hacer el uso de la voz en esta primera ronda para hacer algunas reflexiones sobre el desarrollo del Partido Humanista en este proceso electoral. En principio, quisiera dar un agradecimiento profundo y verdadero a mi compañera de vida, a mi esposa Alicia, por supuesto a mis tres hijos, Jimena, Patricio y Camila, y lo menciono por todo el tiempo que en esta campaña, en este proceso electoral, he dedicado en tiempo completo y, por supuesto, tiempo que no se les ha otorgado. En segundo momento, quisiera agradecer a toda la dirigencia del Partido Humanista en el Estado de México, a todos los integrantes de la Junta de Gobierno, toda vez que el acompañamiento permanente que existió durante este proceso ha sido fundamental para los avances que nuestro partido tuvo. Gracias a este acompañamiento, obtuvimos regidores en distintos municipios y, por supuesto, el acompañamiento fue fundamental. Por supuesto, también agradecer a mi compañera de representación, a Carla Rodríguez. Por supuesto, el acompañamiento de la representación ha sido fundamental en el desarrollo del trabajo que hemos venido dando durante todos estos meses, ya más de un año en el Consejo. Por supuesto, agradecer a todos los electores, a todos los ciudadanos que habitan y transitan en el Estado de México por la votación que recibió el partido. Este, esta votación es muy, muy importante, estos 131 mil votos que recibimos como un partido de reciente o de nueva creación, me parece que coloca al partido como una opción verdadera, me parece que la historia menciona y refiere distintos matices, somos el primer partido que verdaderamente sumó más del 1.5 por ciento, la historia nos refiere que partidos nacionales no han alcanzado ni siquiera eso, me parece que el cambio de la legislación nos complicó el asunto para poder llegar al 3 por ciento, sin embargo, el hecho de marcar diferencia en la historia y de ser una verdadera opción ciudadana para los mexiquenses y para todos los ciudadanos en el país, me parece que esto sí es un tema que rompe con la historia y que por supuesto nosotros hacemos y estamos creando una nueva historia en el devenir del Estado de México y por supuesto del país. Por supuesto, también quiero agradecer a todos nuestros candidatos a diputados federales, a nuestros candidatos a diputados locales y por supuesto a todas las planillas de ayuntamientos, ya que con pocos, pocos, muy pocos recursos hicimos esta gran votación, generamos una opción verdadera, pero habrá que reconocer a todos estos candidatos que con poco dinero, inclusive inyectándole sus propios recursos, no sólo económicos sino materiales y humanos, se logró este gran acontecimiento de la votación. Y quisiera también sólo detenerme un poco en reflexionar sobre algunas experiencias vividas durante el proceso. Nuestra representación estuvo marcada todo el tiempo de mucho trabajo, me parece que la cercanía con la ciudadanía fue fundamental, nosotros estuvimos acercándonos a todos los municipios, yendo a conferencias, a pláticas, a asesorías, y esa sensibilidad que tuvimos con los ciudadanos, me parece que fue lo que marcó la diferencia para que verdaderamente cumpliéramos los objetivos de los principios del partido, es decir, que colocáramos a la ciudadanía en el centro de la discusión, y lo hicimos en congruencia, acercándonos, escuchándolos, y por supuesto, ahí se reflejó la votación. También quisiera agradecer por supuesto a todos y cada uno de los representantes de los partidos políticos aquí presentes, me parece que las discusiones que dimos de manera política y profesional fue de manera muy importante, siempre el Partido Humanista estuvo a la altura de las discusiones, con mucho respeto, con esmero, y por supuesto, con mucho profesionalismo. Así que, compañeros, compañeras, un agradecimiento verdadero, ha sido un honor compartir espacio aquí en el consejo. Consejeras, consejeros, por supuesto también el agradecimiento de esta representación. En muchos momentos hemos tenido diferencias, por supuesto, hemos manifestado lo que a nuestro derecho ha convenido y que muchas veces no hemos coincidido, incluyendo la sesión de ayer de la Comisión de Partidos Políticos, de partidos, de acreditación de partidos, pero bueno, eso solamente es una muestra de que hasta el final nuestro partido ha sido congruente, hemos sido muy, muy propositivos, hemos sido enfáticos, hemos sido duros, pero por supuesto siempre manejándonos con mucho respeto y con apego a los lineamientos y a la norma que rige en el Estado. Por supuesto, presidente, recibe un agradecimiento de mi partido, ha sido muy sensible, hemos recibido apoyo permanente de la presidencia y me parece que en este momento es digno de que se reconozca. Secretario, por supuesto, lo he manifestado en función a las tablas, a la experiencia y a la sensibilidad que embarga tu persona, también reconocemos todas las facilidades que has otorgado a nuestro partido. Y para concluir, quisiera reconocer que este esfuerzo que hizo el Partido Humanista con condiciones adversas económicamente hablando, al final ponemos en la historia que la ciudadanía se puede organizar, que la ciudadanía puede enfrentar retos nuevos y que la pluralidad para tener opciones de por quién votar, pues por supuesto existe y existe tal cual como esta opción que nosotros ofrecimos. No es que cerremos hoy las puertas, solo concluimos una etapa, nuestro partido seguirá en la lucha jurídica y por supuesto reconocer que el potencial político que tiene este instituto político da para muchas cosas que hacer todavía. Y este es un momento solo de cerrar una etapa. En esta primera ronda, ahí lo dejaría, presidente. Gracias, señor representante. Tiene ahora el uso de la palabra en primera ronda el señor representante del Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, presidente. No pudiéramos concebir a un partido que se dice defensor de los derechos humanos si fuera un partido que estuviera en contra de la legalidad. En el discurso que acabamos de escuchar por parte de la representación del Partido Humanista, nos hemos dado cuenta que existe coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Esto lo comento porque en un claro acatamiento a nuestro marco de legalidad, pues bueno, han asumido la postura que les toca. Si bien es cierto, los resultados no les fueron benéficos como ellos esperaban, lo cierto es que toda aquella ciudadanía que confió en ellos y esa confianza se la refrendó a través de su voto, se encuentra, como bien lo dicen, representada en muchos espacios de elección popular. El partido el día de hoy asume su responsabilidad legal. Fue los que estuvimos muy de cerca en el trato y observando el andamiaje que trajo este partido en este proceso electoral, pudimos constatar que fue un partido que estuvo trabajando en base a los cánones que marcan la materia electoral. Quiero hacer un reconocimiento a la labor que hizo el Partido Humanista en esta contienda electoral y también a sus representantes, a nuestro amigo Francisco, a Carla y también los que le antecedieron y que fueron relevados en el transcurso del proceso y también un reconocimiento a todos aquellos que integran el Partido Humanista. No quiero tomar esto como una despedida porque sé que en el devenir de los tiempos, en el camino seguramente nos volveremos a encontrar. Sería cuanto, gracias. Gracias a usted, señor representante. En primera ronda tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido Encuentro Social y después el Partido del Trabajo. Sí, buenos días a todos. Pues un reconocimiento a los amigos, ¿verdad?, en esa calidad, pero además sí quisiera resaltar que es un reconocimiento a los ciudadanos que hacen un esfuerzo de seguir el camino de la transformación social, política y económica de manera pacífica, que aportan ideas que son muy vigentes y necesarias y que de alguna manera este es parte de un proceso, de los procesos formales institucionales, ¿verdad?, que acatan, como ya mencionó también mi compañero César, pero que creo que es eso, precisamente es una etapa más que muchos de nosotros ya hemos vivido también, pero lo más importante es que los ciudadanos convencidos de sus ideales, de sus causas, pues retengan esa fuerza, esa lucha solidaria de todos nosotros, a fin de cuentas todos los partidos acatamos y perseguimos los ideales constitucionales y su mejoramiento y creo que somos ciudadanos todos de los partidos y de los institutos, ciudadanos que seguimos la misma lucha. En ese sentido, pues un abrazo fraternal a todos, amigos y ciudadanos del Partido Humanista y obviamente esto es parte de un proceso que de manera formal sigue abierto, ¿verdad?, ellos han ejercido su derecho ante las autoridades jurisdiccionales y en consecuencia, pues les deseo lo mejor, que reine la racionalidad, de buena fe en nuestros poderes públicos, en nuestras instituciones, pero más que nada yo creo que tampoco es un… ahí la vemos, digo porque vamos a seguir trabajando todos, todos los partidos y en particular Humanista, vamos a seguir trabajando en esas causas que necesita México. Reciban un cordial saludo fraterno y estamos presentes, como ya lo saben. Gracias. Gracias a usted, señor representante. Tiene ahora el uso de la palabra el señor representante del Partido del Trabajo. Por favor, licenciado. Muchas gracias, con su venia, consejero presidente. Señores miembros del consejo, distinguidas consejeras y representantes, hago uso de la palabra de entrada para expresar un mensaje de solidaridad a todo ese enorme ejército de gente que contribuyó a construir el proyecto del Partido Humanista. Destacando, por supuesto, que el Partido del Trabajo se encuentra en igual momento de circunstancias. Sin embargo, debemos entender que este proceso electoral no ha concluido y que se encuentran en este momento diversos asuntos en los tribunales. En consecuencia, lamentamos que ambos partidos políticos pasemos por una circunstancia delicada, lamentable, desafortunada, pero se están haciendo valer los derechos de nuestro partido político y entendemos que el Partido Humanista se encuentra en la misma circunstancia y nosotros, con grandes esperanzas y con mucha objetividad, lo decimos, que vienen por una ruta positiva. Sin embargo, hoy se asumen normas que están muy claras y determinadas por la ley. Nosotros nos reservamos, por supuesto, como Partido del Trabajo, en tanto conozcamos en próximos días qué derrotero jurídico y en consecuencia económico habrá de afrontar el Partido del Trabajo para los tiempos por venir. Para el Partido Humanista, expresarle, por supuesto, nuestra solidaridad, insistir en que se pasa por un momento desafortunado y que es lamentable que una expresión política, que tanto trabajo cuesta construir y que pasa por un momento en donde las urnas son verdaderamente lacerantes y obviamente dan la última palabra sobre la existencia de las expresiones políticas. Estamos plenamente convencidos que el Partido Humanista caminó en una ruta de quehacer político fundamental para este país y que la ausencia del Partido Humanista, y esperemos no sea así para el Partido del Trabajo, sin embargo, las circunstancias están en este momento, en otras instancias que habrán de deliberar qué ocurre. Las expresiones políticas son necesarias, la pluralidad es un tema bajo el cual descansa el procedimiento democrático de este país y cuando hablamos de pluralidad y de democracia es porque muchas expresiones políticas compiten, convencen, hacen llegar sus propuestas, sus planteamientos, sus proyectos, sus visiones de nación a los ciudadanos. En consecuencia, la ausencia de una expresión política es lamentable, son cosas que no podemos dejar que pasen en este país. Sin embargo, parte es responsabilidad de los ciudadanos por la manera en que emiten su sufragio y a quién se lo brindan y a quién no. Otra parte corresponde a circunstancias de ley que hoy estamos explorando nuevas reglas complejas de asumir, de cumplir. A los propios órganos del liberativo les ha costado trabajo establecer si el proceso electoral caminó bien o mal. Ya se eligieron representantes populares, diputados, presidentes municipales, diputados en los congresos locales y aún no acabamos de concluir de manera legal este proceso electoral porque muchos asuntos se encuentran aún deliberándose en los tribunales. En consecuencia, este segundo factor, que es la aplicación de nuevas reglas, ha complicado muchísimo la conclusión y el pleno convencimiento de que ya algunas expresiones políticas, como es el caso del Partido Humanista y el caso del Partido del Trabajo, se encuentren aún en un momento de incertidumbre. Sin embargo, dentro del factor de cosas positivas, haber convivido y debatido, compartido del debate y de las propuestas del Partido Humanista es algo que a todos los institutos políticos nos fortaleció. Y la ausencia de humanista es un tema que lamentamos muchísimo, que esperamos que en los escenarios jurídicos puedan ocurrir cruzas circunstanciales que ayuden en positivo a esta expresión política, porque en las mismas circunstancias se encuentra el Partido del Trabajo. Desde aquí, un fuerte abrazo, un gran saludo a los señores dirigentes del Partido Humanista y nuestra solidaridad y esperamos que la ruta jurídica y los esfuerzos que aún se pueden hacer concreten algo en positivo para esta organización política que es fundamental para la construcción del proceso democrático y el ejercicio de los ciudadanos como partido político. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias, señor representante. En primera ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? En segunda ronda. En segunda ronda tiene el uso de la palabra el señor representante del Partido Humanista. Gracias, presidente. En principio, por supuesto, agradecer los que se han manifestado en el uso de la voz y por supuesto hacer mías las reflexiones que hace César. César, muchas gracias. Por supuesto, estamos en acatamiento, estamos cumpliendo con este periodo de conclusión jurídica hasta este momento, por supuesto, y estaremos avanzando con la parte que nos corresponde. Y bueno, yo quisiera seguir con algunos agradecimientos, perdón si soy reiterativo, pero es muy importante para nosotros dar este reconocimiento. Mi reconocimiento a mi dirigencia nacional, a nuestros líderes, a Ignacio Iris Salomón y por supuesto a Javier Macías, ellos como líderes nacionales también tuvieron una influencia fundamental en el Estado de México, en nuestra Junta de Gobierno y por supuesto reconocer el apoyo que nos brindaron. En segundo momento, quisiera también reconocer a toda la gente del Instituto Nacional Electoral, concretamente en el Consejo Local aquí en el Estado de México, al licenciado Matías, toda vez que esta representación también estuvo allá siendo representantes desde el inicio del proceso electoral y por supuesto reconocer a todos y cada uno de los consejeros y consejeras y por supuesto a los representantes de los partidos políticos en ese consejo, algunos de los que estamos aquí también estaban allá y por supuesto reconocer el acompañamiento que de manera permanente también hicieron. También quisiera reconocer a todo el personal del Instituto Electoral del Estado de México, a todos los directores, jefes de unidad, muchas gracias, me parece que el acompañamiento que nos han dado ha sido fundamental, sobre todo en momentos claves, todo el personal de la Secretaría Ejecutiva en el momento del registro de nuestros candidatos fue digno de reconocer porque fueron noches y veladas ininterrumpidas y por supuesto reconocer a todo el personal que nos acompañó. Y en todas y cada una de las áreas, de verdad, siempre recibimos muestras de gratitud, de buen trato y me parece que eso también es digno de reconocer. También quisiera hacer una reflexión en el tema jurídico, nosotros seguimos en una batalla en el ámbito nacional, están impugnadas las resoluciones correspondientes, no sabemos en qué momento el tribunal ya tenga la última palabra, pero estaremos en esa batalla y por supuesto en el caso del Estado de México trataremos también la parte jurídica para seguir avanzando y buscar la permanencia aquí en el Estado de México. Nosotros hemos hecho distintas valoraciones de qué fue lo que pasó durante el proceso electoral y cómo es que llegamos a estos resultados y por supuesto análisis, objetivo, sabemos dónde y qué fue lo que pasó, sin embargo, cuando uno hace los análisis, los hace uno para hacer las correcciones que correspondan, pues, valga la redundancia. Y sin que haga mención a qué fue lo que pasó de manera detallada, me parece que asumimos el costo de lo que pasó y tan es así que hoy lo estamos asumiendo de esta manera. En esta segunda ronda sería cuanto, presidente. Gracias, señor representante. En segunda ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? En segunda ronda me permito hacer uso de la palabra para agradecer también, por supuesto, al Partido Humanista, lo he comentado en otro momento, tuve en una anterior responsabilidad la oportunidad de ser testigo de la formación del propio partido en una asamblea distrital que me tocó verificar como personal del Instituto Federal Electoral y de entonces a la fecha tengo la mejor impresión del esfuerzo y de la calidad humana de los integrantes del Partido Humanista. Agradecerle también el respeto con el que siempre se condujo en este instituto, en las diferentes actividades, sesiones de consejo y comisiones, señor representante. Señor representante, agradecerles también por su medio a sus dirigencias y reiterarnos a sus órdenes. Nada más. Muchísimas gracias. En segunda ronda, ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? ¿En tercera ronda? En tercera ronda tiene uso de la palabra, primero el señor representante del Partido Revolucionario Institucional y después el representante del Partido Humanista. Por favor. Gracias. Decía Confucio que nuestra mayor gloria no es no caer nunca, sino levantarnos cada vez que nos caemos. Seguramente, Francisco, esta fuerza política mantendrá sus cuadros militantes para futuros proyectos. Pero en este momento lamentamos profundamente la ausencia de una expresión política cuya prioridad siempre ha sido la defensa de los derechos humanos. Pocas veces en el tiempo que llevo aquí escuchamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y tantos conceptos y preceptos en defensa de estos derechos. Y fue nuevo para nosotros en lo personal escuchar todas estas opiniones y esta defensa. En lo personal te agradezco la amistad, Francisco, y los políticos nos encontraremos en el futuro en diferentes lugares. Yo solo deseo que el proyecto que encamines de manera personal tengas el mayor de los éxitos y sobre todo salud para ti y tu familia. Es cuanto, presidente. Gracias, señor representante. En tercera ronda tenemos la palabra el señor representante del Partido Humanista. Gracias, presidente. Es muy difícil hacer esta última ronda, toda vez que ya esta es la última de este proceso electoral 2014-2015. Pero bueno, me voy con grandes amigos, con grandes compañeros y sobre todo con la solidaridad que hasta este momento mostró Movimiento Ciudadano, el Partido Encuentro Social, el Partido del Trabajo y por supuesto el Revolucionario Institucional. Mi agradecimiento, mi reconocimiento y por supuesto las cosas no acaban aquí. La vida política es permanente y este círculo es pequeño y nos estaremos encontrando en distintos momentos. Así que cerraría yo diciendo que el humanista seguirá de manera permanente, toda vez que hay regidores electos. Así que habrá humanismo para rato y seguramente nos vamos a encontrar nuevamente en estos espacios. Sería cuanto, presidente. Gracias, señor representante. ¿Alguien más en tercera ronda? En tercera ronda, tenemos la palabra la consejera maestra Natalia Pérez Hernández. Por favor, maestra. Gracias, consejero presidente. Muy buenos días. Bueno, yo únicamente para expresar mi reconocimiento a Francisco Nava y a Carla Mónica Rodríguez, representantes, propietario y suplente del Partido Humanista, pues reconocerles su capacidad de diálogo, que siempre han estado presentes en todas las actividades desarrolladas por este instituto. Así que les deseo mucho éxito en las futuras actividades que realicen. Es cuanto. Gracias, consejera. ¿Alguien más en tercera ronda? En tercera ronda, tiros la palabra el Partido Nueva Alianza. Gracias, presidente. Voy a ser muy breve, solamente para hacer un reconocimiento a Francisco, que desde su llegada creo yo que siempre sus participaciones fueron muy valiosas, fueron muy enriquecedoras, tanto en el seno del Consejo General como en las comisiones. Y como decía nuestro amigo Eduardo, creo que el Partido Humanista nos deja su huella en este instituto, al ser pionero en la difusión de los principios universales de los derechos humanos. Así que es algo que nosotros en lo particular, Francisco, te lo agradecemos y te lo reconocemos. No tenemos la menor duda de que en tu vida profesional, en tu vida personal, tendrás mucho éxito. Un abrazo fraternal para ti, para todos los que trabajan en el Partido Humanista y para tu familia. Gracias, señor representante. Bien. Al no haber más intervenciones, pido al señor secretario consulte sobre la eventual aprobación del proyecto de acuerdo en sus términos, por favor. Con relación al proyecto de acuerdo que tiene el número 238, diagonal 2015, que tiene que ver con el punto 5 del orden del día, pediría a las consejeras y consejeros que están por la aprobación, lo manifiesten levantando el número. Se aprueba por unanimidad de las consejeras y consejeros presentes. Gracias, señor secretario. Proceda, por favor, con el siguiente asunto. Es el número 6, señor consejero presidente. Corresponde a asuntos generales y le informo que no fueron registrados durante la aprobación del orden del día. Gracias, señor secretario. Toda vez que no hay asuntos generales, le pido proceda con el siguiente asunto del orden del día. Es el número 7 y corresponde a la declaratoria de clausura de la sesión. Bien. Siendo las 9 horas con 56 minutos de este día, viernes 27 de noviembre de 2015, damos por clausurada esta sexagésima sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México por su participación y asistencia. Muchísimas gracias. Buenos días. Gracias.